El cuerpo humano tiene un sistema donde se procesa, se registran los datos, se guardan los datos a largo o a corto plazo. Ese procesamiento donde se guardan a largo o corto plazo, todo lo que tenemos en nuestro cerebro, en la cabeza. Entonces ahí en la cabeza tenemos unas secciones donde se guarda la memoria a largo plazo. Memorias, discos de almacenamiento a largo plazo, que puede ser un disco duro, un disco duro de estado sólido, un disco duro de sus distintas gamas de estado sólido, discos duros análogos, discos duros mecánicos. Temas de almacenamiento en nuestra cabeza donde se guarda la información a corto plazo, la parte de la RAM. Y ahí también una memoria que no nos hemos dado cuenta, tan pronto nos despertamos en la mañana, ustedes se despiertan. Sin que ustedes se den cuenta, el primer examen diagnóstico que nosotros hacemos, nuestro cuerpo va a hacer un diagnóstico y es cómo están las manos, cómo está nuestro sistema de vista, nuestro sistema olfativo, sensibilidades, cómo está el gusto, cómo está de pronto nuestro sistema de energización, si necesitamos, si requerimos comida o no. Ese primer diagnóstico que se hace, tan pronto ustedes prenden sus computadores o sus sistemas de procesamiento digital, ¿quién sería? Diría que puede ser antes del sistema operativo está su BIOS o UEFI, como lo quieran llamar, desde el 2020 se ha actualizado a UEFI. Estás prendiéndote en la mañana, levantándote esa UEFI, identifica cómo estás, qué te falta si sigues con un estado igual con el que tenías anterior. Por ejemplo, ¿qué me falta? Las gafas. Me quité las gafas y les dejé en la mesita de noche. ¿Y qué me falta? Pues tener nuevamente una visión y tratar de que llegue al 100%. Lo mismo en un computador, que cuando se apaga el computador, después de apagarlo, desconectó el cable donde tenía todos los USBs de las cámaras, todo lo que venía con cámaras y mouse. Entonces, pues el computador lo apagó y tenían cámaras y mouse. Después de apagarlo, le quitó el USB, desconectó el USB y al prenderlo, la BIOS, pre-diagnóstico, ¿sí? De los elementos de hardware que está integrándose el computador para que el sistema operativo los pueda reconocer. No es solamente ese diagnóstico. Día a día, esa BIOS, esa UEFI, lo primero que hace es chequear qué tiene, qué no tiene, un estado con el que se apagó, finalizó, en su último procesamiento, a un estado con el que inicia, ¿sí? Las actividades que tiene y qué no tiene frente a sus estados anteriores, ¿vale? Esa sería como, en parte, funciones de la BIOS de la UEFI. ¿Cuál es la hora, registros de hora y registros de localización donde se encuentran? ¿Cómo quiere dejar su hora? Si hay una nueva configuración de horas y de localizaciones, ¿vale? Entonces, como un sistema de pre-diagnóstico que le entra, le entrega esos datos a nuestro sistema operativo para que él pueda tener ya con qué trabajar, qué sí tiene, qué no tiene al momento de haber sido prendido, ¿sí? Nuestro sistema operativo arranca y ya, pues, podemos tener una buena definición de qué tenemos o qué controladores han sido actualizados en el computador. Un ejemplo, tú apagaste el computador y tenías controladores, ¿de quién? Controladores de tu computador actualizados de una cámara. Tan pronto prendes el computador y la BIOS se da cuenta que el estado original sigue igual y lo arranca y al arrancar el sistema operativo identifica, tiene la cámara, arranca el sistema operativo, está iniciando el sistema operativo, arranca todo su hardware, todos sus hardware, todos sus drivers con los que vienen pegados esos elementos de hardware. Y tan pronto arranca el internet y se arranca también lo que son elementos de comunicación y se da cuenta, empieza a ejecutarse el internet y se da cuenta que hay una actualización de un driver, de una cámara. Venías tú con un driver originalmente desde tu BIOS y tienes que actualizarlo a la, pues, hacer una actualización de una cámara. Entonces, ya ahí, cuando arranca su sistema operativo con lo que estaba precalentado originalmente, la BIOS se dio cuenta que tenía y drivers que tenía, el que hace esas actualizaciones de manera remota y gracias a los protocolos de comunicaciones va a ser ya su sistema operativo al encenderse, ejecutarse y arrancar los sistemas de comunicación. Puede actualizar esos drivers, ¿sí? Entonces, se actualiza el driver y la BIOS, pues, ya va a entender que tiene un driver actualizado de su cámara, el driver, diría que su BIOS es como tan pronto usted está arrancando en la mañana qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene y con los recursos que usted puede ejecutar, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos con los que puede ejecutar?